Después de la publicidad continuamos, seguimos hablando ya, y a punto de finalizar, el Congreso del Partido Popular. Santi Vera, PSOE. A mí me encanta, sinceramente, que todos salguéis del PSOE. Eso es síntoma inequívoco de que, al fin y al cabo, sabéis que la alternativa en España es el Partido Socialista. Lo estáis dejando claro. Unos hablan de unidad cuando casualmente les falta mucho, y otros quieren decir que el PSOE no existe cuando realmente todos por el rabillo de los ojos están mirando. Respecto al PP, al Congreso del Partido Popular, creo que se tiene que pensar muy mucho su modelo organizativo respecto a la acumulación de cargos. Les respeto, pero es un comentario que hago desde la opinión política, que mi partido desde luego no comparte. Creemos, sinceramente, que en todos los partidos, incluido también el Partido Popular, hay gente muy válida y joven que puede incluso empezar con alguna serie de responsabilidad y que lo que hace es que gente, como decía el señor Mateo, que tiene ya años más que yo creo que pasados en política, acumule tres cargos o cuatro, pues me parece algo incongruente. Yo, desde luego, Javi, yo si quieres que te inviten al Congreso del Partido Popular me lo cuentas. Yo prefiero estar ocupado en el mío y mientras en el PP se habla de cargos, nosotros vamos a hablar de ideas, de programas. Esto no es solo hablar de personas. Hay que llevar un programa de manera muy clara para los ciudadanos y para que se les pueda ofertar y sea solución para todos los españoles. Sinceramente, está claro que el papel de Izquierda Unida aquí es difícil, porque yo ahora le preguntaría a Izquierda Unida que si entra en el Congreso de Podemos, Podemos no es unidos Podemos, la situación en la que se queda Izquierda Unida es muy difícil. En el Congreso no tiene grupo propio, está absorbido de hecho, pero no parece que legalmente te quiero, pero no te quiero tanto, te dejo, te cojo. Tenéis un papel difícil, hay que reconocerlo. No me gustaría estar en el papel de Izquierda Unida y respecto al Congreso de Podemos, creo que todo el mundo ha visto... Ahora hablaremos de él. Sí, pues simplemente diría que no se ha visto un Pablo Iglesias muy conciliador. Vale, no entres por ahí, luego lo hablamos. ¿Terminamos con el Partido Popular, María? Sí, claro, si tengo más para el Partido Popular que para Podemos. No, bueno, simplemente decir, aclarar a Santiago, que las acusaciones de pucherazo vienen de tu propio partido y de gente de tu propio partido que lo dijo allí, no viene de fuera. Desde luego, yo no voy a poner en cuestión la democracia del Partido Popular, pero sí que permíteme que la entendamos de manera diferente y creo que eso no es malo. Para mí el Partido Popular, y lo ha demostrado en su Congreso, la democracia y la democracia interna, sobre todo, que es lo que mide cómo se organiza un partido, esa democracia interna no deja de ser un puro formalismo y sobre todo cuando hemos visto a un Rajoy que casi se elige a sí mismo con un 95% de los votos y encima se hace el sorprendido, encima se hace él sorprendido, como si fuera algo que nadie fuera a esperar. Era más previsible que incluso una película de estas de comedia romántica, que todos sabemos cómo va a ser el final, va a ser un final feliz y donde van a acabar casados, pues exactamente igual ha sido el Congreso del Partido Popular. Lo que sí que sería seguramente sorprendente y de interés, o con lo que sí que nos genera así, marca la diferencia es cuando nos levantamos todos los días sabiendo los que están acusados y en los banquillos de los juzgados. Eso sí que suele ser la sorpresa. El resto del Congreso, bueno, yo creo que lo han dicho ya también el resto de compañeros, no hay absolutamente ninguna sorpresa. Y la democracia la entendemos de manera diferente. Para algunos es un puro formalismo y para otros, bueno, pues lo entendemos como algo que se practica, no que se dice. La única sorpresa que efectivamente podía ser lo de Cospedal, pues igual ha salido que no acumule cargos y yo no creo que sea una cuestión de cuestionar su capacidad. Yo no voy a cuestionar su capacidad, pero evidentemente tiene puestos de responsabilidad muy importantes que yo creo que al menos es legítimo que los ciudadanos nos preguntemos, no ella, cualquiera, si se puede llegar con esa responsabilidad, pues a abarcar todo. Y en política yo creo que uno tiene que hacer las cosas de manera seria y de manera rigurosa. Y es lógico que nos planteemos, porque todos nos ponemos en supuesto y decimos, bueno, ¿cómo podría yo gestionar eso? O sea, a veces con una sola cosa uno tiene dificultades para llegar. Entonces ni eso siquiera ha sido una sorpresa, ¿no? Ciudadanos. Pues a nosotros realmente nos preocupa una cosa y es que el Partido Popular no haya sabido leer la situación política y social que tenemos hoy por hoy en España. Tenemos una nueva realidad social. La gente nos está pidiendo regeneración, la sociedad nos está pidiendo transparencia, la sociedad nos está pidiendo democracia y realmente la regeneración en el Partido Popular, que además es uno de los partidos a los que más se le exigía, pues esa regeneración ha brillado por su ausencia, ausencia absoluta, porque es que son exactamente los mismos, con los mismos cargos, con las mismas funciones y entendemos que el Partido Popular, que en principio ha dilatado, como he dicho en mi anterior intervención, ha dilatado tres años la celebración de este Congreso, tenía una oportunidad perfecta para regenerar esas caras que creo que toda la ciudadanía y muchos de los afiliados, simpatizantes y votantes del Partido Popular le estaban exigiendo y sobre todo para poder dar paso a una nueva clase política en el Partido Popular que parece que se queda estancada y que en manera alguna estamos, yo creo que ninguno de los de la mesa estamos intentando cuestionar la capacidad de la señora Cospedal, de ninguna de las maneras, parece ser que la señora Cospedal cuestiona la valía y la capacidad del resto de cargos públicos del Partido Popular de Castilla-La Mancha al no darles paso, al no darles la oportunidad de tener un cargo, desarrollar un cargo en el Partido Popular, parece ser que es ella la que cuestiona al resto y no el resto la que le cuestiona a ella. Bien, y por último, Izquierda Unida, ya para cerrar el Congreso del PP, clausurarlo. Sí, clausurarlo del Congreso del PP, con tu permiso, con tu permiso. Decía Santi Vera hace un momento que en Izquierda Unida tenemos una situación muy difícil, llevamos 30 años con una situación muy difícil y sabemos torear una situación muy difícil. Por nosotros no te preocupes que ahí estaré. Claro que tenemos grupo en el Congreso, se llama Unidos Podemos, tenemos grupo en el Congreso. Lo que no vamos a estar nunca es en la situación tan difícil de tener que explicar que hayamos votado a Rajoy de presidente con el voto, con el no voto, para que siga siendo presidente la derecha en este país. Esa situación difícil yo creo que no se nos va a dar, no se nos va a dar, no se nos va a dar nunca. Con eso, termino. Congreso de Podemos, José Luis. Pues yéndonos ya a la zona de la Plaza de Toros, vamos a dejar la caja mágica y nos vamos a la Plaza de Toros. Creo que allí se soltaron toros muy, muy bravos, pero muy, muy bravos, con mucha casta y con mucho poderío. Y al final, pues yo creo que esa unidad que pedían a gritos y que se veía unidad, 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 ni existe, ni va a existir, ni existirá. Está claro que hay tres tendencias muy marcadas, muy diferentes, de entender cómo se tiene que organizar el partido, según hemos leído, hemos visto y nos están bombardeando, hagan a una de ellas y ahora lo que tienen que hacer es a ver si saben integrar a esas otras corrientes disidentes, porque son disidentes dentro del partido y solo, ya digo, ha habido que estar pendientes antes de ese Congreso las broncas que han tenido públicamente Iñigo de Rejón y Iglesias. Era manifiesto en el Congreso, fuera del Congreso y demás. Entonces yo creo que tienen mucho que hacer para poder hablar de democracia plena y de todas esas cosas, que son muy bonitas, pero que se dejen de tal y que se vea que realmente dónde va a ir el partido y qué va a hacer ese partido, etcétera. Porque ahí lo único que yo, desde mi punto de vista, y creo que de mucha gente vemos, es que hay una gran ansia de poder. Bueno, no sé, que hay ciertas afirmaciones que me sorprenden, me sorprenden, porque yo sí que he estado en ese Congreso estos dos días y decirle a José Luis, en Podemos no hay tres tendencias, en Podemos no hay tres tendencias, hay muchas sensibilidades y hay mucha pluralidad y no son tres tendencias, quizás eso es lo que se ha querido enmarcar, que no va a existir nunca la unidad. Bueno, yo creo que eso de tener bolas mágicas que adivinan el futuro, pues es precipitarse un poquito, José Luis. De lo actual, de lo que he visto. Bueno, de lo actual, por eso ha habido un Congreso y por eso el mandato de la Asamblea, que son más de 155.000 personas, que son las que han votado, han decidido unos documentos, han decidido un secretario general, han decidido una serie de cuestiones precisamente, efectivamente, pues para ver qué orientación vamos a dar a partir de ahora a este partido. Es un partido que hay que recordar que tiene dos, tres años. Entonces, yo creo que es lógico que dentro de ese proceso de ser nuevos haya cuestiones que haya que retomarlas, que haya que... que se han hecho cosas mal, por supuesto. Para eso también se hacía el Congreso, para modificar las cuestiones que se han hecho mal, mantener las que se han hecho bien y marcar efectivamente la orientación. Entonces, bueno, yo no sería... no me adelantaría a lo que va a suceder, porque además, más allá de todas, Podemos nace así, nace de la pluralidad y nace desde diferentes sensibilidades. Y es que va en el propio ADN de Podemos. La unidad yo creo que no va a venir por esto. Entendemos la unidad tradicionalmente, ¿no? Las familias de otros partidos. Cuando, aunque haya diferentes sensibilidades y aunque haya diferentes... Bueno, pues, posiciones y diferentes formas de entender, nosotros hemos tenido un debate abierto, público. Y yo creo que la unidad va a venir porque, más allá de esas diferentes sensibilidades, hay una cosa que tiene todo el mundo claro en Podemos. Y es que hemos venido para cambiar este país, para proponer una alternativa de gobierno. Y yo creo que eso también da muchísima unidad. Estoy de acuerdo contigo y los propios implicados lo han dicho. Han reconocido que ha habido un debate demasiado intenso en muchas ocasiones. Que, bueno, que ahí se han cometido errores que seguramente vienen de esto, ¿no? De ser nuevos en esto. Pero, bueno, no se debería haber hecho tan público. Y sí que ese debate se debería haber tenido en los órganos correspondientes. Pero eso da cuenta también de que, desde Podemos, las cosas se viven, digamos, con a veces demasiada pasión. Y, por lo tanto, es verdad que se externalizan demasiado. Eso no significa ni que haya desunión, ni que el partido se vaya a romper. Todo lo contrario. Y ya lo he dicho antes. Lo que yo creo es que, precisamente, después de Vista Alegre, estoy totalmente convencida. Va a salir un Podemos más unido y mucho más reforzado. Javier, socialista. Sí. Yo, respetando, lógicamente, el modelo organizativo de Podemos, lo que ha visto todo el mundo es que, bueno, pues ha habido una confrontación fuerte entre Pablo Iglesias e Íñigo Rejón. Que cada uno podrá tener su favorito, ¿no? Y, haciendo una reflexión general, yo ya lo vengo diciendo hace tiempo, creo que hace algún año, al final estamos viendo nuevos partidos con viejos vicios. Es decir, bienvenidos a la arena. Nunca mejor he dicho con Vista Alegre. Bienvenidos a la arena porque no es lo mismo estar en la grada y que bajarse a la arena y torear. Esto es lo que nos pasa a los partidos que llevamos 130 y tantos años de historia. Hay diferencias de opiniones, diferencias de criterios, hay que solventarlas. Ni más ni menos. El decir que la palabra unidad es la más repetida, pues no escenifica otra cosa que es lo que, por desgracia, falta. Hoy en día, y espero equivocarme, creo que Podemos tiene que unir, Podemos tiene que unirse, que de verdad es lo que quiere. Yo sé que la... ¿No es lo que se es? No, bueno, nosotros tenemos diferentes posturas y lo que estamos haciendo es ponerlas en común y no vamos a decir que todos pensamos igual. Es muy difícil que en un partido todo el mundo piense igual. El PP casi se acerca, pero nosotros desde luego tenemos diferentes criterios de opiniones y lo hacemos sin ningún problema. Pero lo que sí que vengo diciendo yo desde hace tiempo es que cada vez se ve más Pablo Iglesias y menos círculos. Y eso es lo que ha traído esta situación. Se especulaba incluso hoy en la prensa que Pablo Iglesias estaba pensando remover a Íñigo de Rejón de la portavocidad del Congreso de los Diputados con el argumento, que me parece fenomenal, decía que había que dar más protagonismo a las compañeras. Eso no es cierto. Se especulaba en la prensa. Yo lo he leído hoy, no sé si es cierto o no, pero se especulaba que Pablo Iglesias iba a remover a Íñigo de Rejón. Desde luego si hace eso estará claro ese afán no conciliador que a mí no me transmite desde luego sin duda el señor Pablo Iglesias. Yo creo que tenéis todavía mucho por hacer, que bienvenidos a la arena porque es muy fácil criticar al de enfrente. Creo que Podemos ha bajado mucho, ha bajado mucho por sus luchas internas, que hoy en día la alternativa, y así lo dicen algunas de las encuestas de gobierno, es el Partido Socialista y estamos trabajando en ello. ¿155.000 personas que han votado, más de 155.000 personas, es bajar en qué? Yo respeto, bajar en intención de voto, me refería a intención de voto y en alternativa a ser gobierno en este país. Respecto a lo de la prensa y lo que diga la prensa, bueno, ya sabemos lo que ha intentado la prensa durante mucho tiempo y pueden hacer lo que les parezca. Eso no es cierto. Este sábado hay convocado un Consejo Ciudadano Estatal, el nuevo Consejo elegido, y será ese Consejo, y lo ha dicho el propio Pablo Iglesias, el que además tiene la competencia establecida en los nuevos documentos para elegir y tomar todas las decisiones respecto a los cargos, las portovacías, etcétera. Y ya no hay tiempo de hablar cuando terminen todos los compañeros, porque es que si no, no avanzamos ciudadanos. Pues si antes con el Congreso del Partido Popular decíamos que teníamos un partido conservador más inmovilista y aún más conservador, desde luego con Podemos lo que tenemos es un Podemos más dividido y más radicalizado. Desafortunadamente para España en la ejecutiva de Podemos han entrado los antisistemas, los anticapitalistas, los anticapitalistas han entrado, y eso no es bueno ni para Podemos ni para España. Creemos que estamos todos jugando con unas reglas del juego que hay que respetar. Y yo creo que desde luego el Podemos de hoy se asemeja más al Podemos bolchevique que decía Errejón, que era Pablo Iglesias, que decía que Pablo Iglesias era un bolchevique en esencia. Bueno, pues desde luego hoy por hoy tenemos un Podemos más bolchevique que antes del Congreso. Ya os habéis quitado la careta, ese partido que decíais antes que era transversal, ya no lo sois, y habéis dado de puertas para afuera, habéis dado un girito a la izquierda. Bueno, desde luego yo estimo que era donde siempre habéis estado, pero ahora ya es público y notorio. Y además cuando en un Congreso lo único que se pide es unidad es porque evidentemente no la hay. Porque desde luego cuando hay unidad no se pide, si se pide es porque no hay. Y es evidente que no hay unidad. Y eso es lo que pasa cuando haces un partido de una suma de siglas. Y en vez de hacer un partido propio con tus ideas, haces confluencias con 28 siglas, pues al final estás con Enmaria, estás con... Al final no se sabe lo que es Podemos. Podemos es un conglomerado de siglas que al final pues pasa... ¿No confundes una aparición electoral? María, 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 tranquila. Luego responde el Partido Popular. Si yo, brevemente, por contestar al compañero y también por alusiones, yo no sé qué cambios ha habido después del Congreso de Ciudadanos, porque nos abusas de movilistas, pero yo veo al final que el partido sigue siendo el mismo. Albert Rivera sigue siendo el ordeno y mando de ese partido y la gente que tiene el detrás o que tiene alrededor sigue siendo exactamente la misma. Lo digo porque al final venís a dar lecciones de cambio de democracia. Hemos renovado completamente el Comité Ejecutivo y hemos renovado completamente el Consejo General. Yo te he dejado hablar. Lo digo por estas lecciones que tendéis a dar al resto de partidos. Dicho esto, vamos a lo que nos ocupa, que es el Congreso de Podemos. Yo creo que, no sé si había muchas sensibilidades en el Congreso, pero lo que sí que estaba claro es que había dos modelos muy claros y muy diferenciados. Y dentro de esos dos modelos ha ganado uno y ahora está por ver qué pasa con el otro. Que si una parte líquida a la otra, si la integra, si la hace una cosa mixta o exactamente qué va a pasar con esto. Yo no me aventuro a especular que va a suceder porque, insisto, tampoco quiero caer en un juego mediático, pero eso es cierto que está por ver porque había una fractura antes del Congreso y la sigue habiendo a día de hoy y eso está por ver cómo se va a integrar. El resultado, lo que se ha comentado en la mesa, al final ha ganado el modelo más radical del partido y lo que tenemos es que el modelo que ha salido ganador de ese Congreso, que es el modelo de Podemos, ha hecho un viraje más a la izquierda todavía y es el único modelo, por otra parte, que hay enfrente del Partido Popular. Decíais antes que no hablábamos del Partido Socialista en nuestro Congreso. No hablábamos del Partido Socialista porque ni está y se le espera, pero vamos a ver si es capaz de llegar al escenario político con algo de relevancia. Y la única preocupación que a mí me queda del Congreso de Podemos es que ese viraje a la izquierda, que ahora mismo está llevando la dirección del partido en España, sea también la que va a repercutir en Castilla-La Mancha, puesto que el gobierno del señor Orpaje tiene como muleta también la izquierda radical aquí en Castilla-La Mancha. Eso se traduce al final en los resultados que todos conocemos en cuanto a la gobernanza de esta región. Y esa es la preocupación real que tengo a día de hoy, no solo a nivel nacional, sino también a nivel de Castilla-La Mancha. No sé si hay un premio al programa con más eufemismos en la televisión, pero igual nos lo llevamos hoy. Yo creo que han repartido adjetivos calificativos y muchos, no sé si tengo claro lo que saben lo que quieren decir con esto. Y yo lo digo también porque uses el lenguaje, por supuesto, como quieras. A mí cuando me dicen izquierda radical no me insultan. Vale, vale. Ni lo considero nada malo. Antisistemas, anticapitalistas. Está falta decir que van a estar los independentistas y que vamos a pedir la independencia de Cataluña. Pues mira, compromisos también. Sí, compromisos de Valencia. No son independentistas. No, no son independentistas. Sí, son independentistas. Madre de la brusa. Qué cacao, qué cacao tenéis. Lo de navegar no entre dos aguas, sino entre 37 aguas, a veces es complicado. Pero vamos, yo que no estoy en el Congreso de Podemos y que no es mi partido, aunque lo digo además aquí públicamente, sí que los considero compañeros de viaje en esta lucha política, yo desde aquí me considero antisistema y anticapitalista. Lo digo también por si tiene que venir luego la policía a sacarme del estudio o alguna cuestión de estas. Y que me hable de algo malo, de las confluencias, como dices tú, como que fuera también otro adjetivo sustantivo en este caso, malo. Quien ha confluido con el partido popular para llevar a Rajoy al gobierno de la nación. Bueno, pues en fin. Yo creo que todos debemos de respetar de alguna manera los sistemas que cada uno tiene. Yo creo que María lo ha explicado muy bien al principio, sin meterse además con el Partido Popular. Ha dicho que este fin de semana se confrontaban dos maneras distintas de entender la democracia. Nadie ha dicho que lo vuestro no lo sea, no es el Partido Popular. Dos maneras distintas de entender la democracia. Y no pasa nada. Lo que también me rechina es que hace cinco minutos estábamos criticando lo monolítico del Congreso del Partido Popular. Y también nos parece mal que en un Congreso como el de Podemos haya diferentes sensibilidades, propuestas o incluso batallas ideológicas que yo creo que no pasa nada. Por cierto, luego me corregieron a María si me equivoco. Creo que no había dos modelos, había más. Había más. Y eso no es malo. Eso no es malo. Creo recordar que tres candidaturas al menos. Y yo no creo que eso sea malo. Y que se ponga a la vista de todos tampoco me parece mal. Bueno, es verdad, y lo han reconocido los dirigentes de Podemos, y lo ha dicho María ahora mismo, que quizás se les ha ido un poco el tono en la fase previa. Pero, chico, a mí me da más confianza ver lo que está pasando que no que me lo cuenten y que me hagan luego la versión uno cada uno. Yo voy a dejar a que María hable dentro de su Congreso. Yo espero, para mí, la conclusión buena de este Congreso de Podemos, que ha tomado sus decisiones libremente, es que el siguiente paso sea que busquemos de verdad un camino conjunto, no solo Podemos, no solo Izquierda Unida, sino más fuerzas que hay en el Estado, de manera que podamos articular nuestra forma, la mejor, desde luego, para confrontar con la derecha, que es quien está gobernando en España, y que ese camino, que seguro que está plagado de dificultades, lo avancemos. Y por otra parte, y me arrogo también la respuesta del Congreso de Podemos. Yo, claro, que había ansias de poder, pero es que eso también me parece bueno. Ansias de poder cambiar las cosas y ansias de llegar a las instituciones y ansias de conseguir un día a ser presidente del gobierno. No me parece que eso sea malo. Es más, me parece positivo y estimulante. Si por ansias de poder te referías a eso, claro. Por favor, hay que cambiar de tema. Eso me parece fenomenal, ansias de poder y demás. Pero es que en política lo que no se puede permitir, y se está permitiendo en este país, es que un señor coja una silla y no levante el culo de la silla, porque en cuanto se levanta se la quitan. Pero es curioso que la hora de medir, José Luis, la tengamos diferente, depende de quién hablemos, ¿no? Porque cuando hemos hablado de los cargos, acumulación de cargos que asume Cospedal, parece ser que no lo vemos así. Y además cargos públicos, que aquí... José Luis, yo no te he interrumpido. Cargos públicos, porque aquí estamos hablando de cargos orgánicos, de cómo se organiza un partido. Bueno, yo suelo decir que efectivamente cuando uno habla, tiene que hablar con propiedad, Francisco, y no mezclar. Y si no sabe, pues a lo mejor a veces es mejor, sobre todo porque se puede generar confusión y porque además has hecho ahí un botipoti impresionante. No mezclemos una coalición electoral, donde efectivamente a veces se suman siglas, porque son siglas de partidos, a hablar de diferentes sensibilidades, movimientos que se juntan con un objetivo común. ¿Qué es lo que sucede en Podemos? No hay siglas. No hay siglas porque no son diferentes partidos que se han juntado en uno. Entonces creo que eso es importante aclararlo. Entiendo que tengas que hablar del resto de congresos porque creo que del tuyo no se ha hablado. Antes has dicho que habéis tenido un debate muy intenso. Creo que nadie sabe cuál es el debate que ha habido en Ciudadanos. Pero bueno, al margen de eso, si efectivamente ser radical o ser antisistema supone no apoyar al PP, que es el partido más corrupto en España y en Europa, me atrevería a decir, más corrupto como habéis hecho vosotros, pues sí. Mira, aquí, delante de todo el mundo y todos los anteespectadores, somos antisistema y todo este tipo de cosas que efectivamente yo no las veo como un insulto y somos la izquierda radical o súper radicales. Si la moderación es esta, es apoyar al Partido Popular o es votarlos para que gobiernen o es reformar el artículo 135 en una noche con oscuridad y alevosía, bueno, pues perdonadme que entienda la moderación de otra forma. Nosotros vinimos a cambiar este país y efectivamente ahora hay un nuevo proyecto. Yo insisto, creo que de aquí se va a salir más unido, más reforzado, porque solo llevamos muy poco tiempo y es lógico que caigamos en ciertos errores, pero bueno, que demos tiempo y que no nos adelantemos ya a decir qué es lo que va a pasar. Vamos a publicidad, volvemos dentro de unos instantes y si os parece, compañeros, cambiamos ya de tema, ¿vale? Hablamos de otros asuntos. Volvemos a la seguida. Hasta ahora. ¡Gracias!